Jorge no sabía si había magnetizado el molde. Tenía que buscar dónde probarlo. Muy bien, Jorge. Vámonos a casa. Van a verse muy bien en el refrigerador. Misión cumplida. Jorge estaba listo para ir a casa. Pero antes... ¡Ah! Nos falta una parada, ¿recuerdas? Nos falta una nueva manija de refrigerador. No, ya no fabrican refacciones de ese refrigerador. Es muy viejo. ¿Por qué no se compra mejor uno nuevo? ¿Viejo? ¡Es un clásico! ¡Me encanta! No me daré por vencido hasta encontrar la manija del mío. Jorge creyó que jamás colgaría su dibujo. Y de pronto... ¡Ahí estaba! Jorge les contó toda la historia y les dijo que iría por el hombre del sombrero amarillo. Oiga, joven, ¿qué dijo? No lo sé. No hablo mono. Cuando regresó con el hombre... ...ya no estaba. ¿Qué? ¿Lo que querías mostrarme se fue? Oye, ¿y el molde? ¿Y tu dibujo? Jorge recordaba haberlo dejado ahí, pero tampoco estaba. Señora, ¿vio un molde de pizza con un bonito dibujo pegado? Sí, antes o después de que se llevaran mi viejo refrigerador al basurero. Mira, no entiendo cómo pasó, pero si tu dibujo está aquí, Jorge, lo encontraremos. Tú observa el imán gigante mientras hablo con el dueño. Disculpe, a Jorge le encantan los imanes. ¿Podría mirar? ¡Claro! Ahora, no te muevas de aquí. Este es el electromagneto más poderoso. Presiona ese botón rojo y ve lo que pasa. Ese botón libera el imán para que las cosas caigan. Presiona el verde. ¡Ese levanta cosas! Presiona el botón rojo y suéltalo en el triturador. Jorge no podía dejar que su mejor dibujo cayera en el triturador. ¡La palanca no! ¡El botón! ¿Cómo encontraré un molde de pizza entre todo esto? ¡Es este! ¡Y es la manija que necesito! ¿Cuánto quiere por ella? Le daré un aumento al operador. Habían hecho todo lo que se habían propuesto ese día. ¡Buenas noches! Jorge. 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 Ahora sí había hecho todo. Buenas noches. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.